Sean todos ustedes muy bienvenidos al estudio de la devoción matutina de jóvenes en la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut hacia el centro de tu corazón. Feliz domingo para todos ustedes queridos amigos y un feliz inicio de semana. Hoy como todos los días quiero mandar un saludo del todo pero del todo especial a dos personas en particular y me refiero a Elvira Trianes y a su esposo. Tuve la oportunidad de conversar con ellos hace algunos días a través del teléfono y me encantó mucho poder conocerlos. Quiero agradecer de una manera muy especial a esta pareja porque nos hicieron llegar un donativo para este ministerio. Que el Señor pueda bendecirlos grandemente, que pueda multiplicar lo que ustedes tienen, porque dan todo de sí para poder seguir predicando el Evangelio a aquellas personas que aún no conocen de Cristo Jesús. Juntamente a este saludo nuestros queridos hermanos nos hacen saber que en Panamá los jóvenes de la iglesia del Rocío en Chirique nos escuchan diariamente y también comparten con otros el mensaje de Jesucristo. Queridos jóvenes, gracias por ser parte de este ministerio, gracias por compartir con otros estos maravillosos devocionales. Sé que serán de bendición tanto para sus vidas como para aquellos que los reciben. Bendiciones para ustedes. Hoy 23 de diciembre tenemos el tema que lleva como título a pesar de todo. El texto bíblico se encuentra en primera de Tesalonicenses 5.16 y nos dice Estén siempre alegres. ¿Qué te parece si repites conmigo este versículo? ¿Qué dice? Estén siempre alegres. Hay por lo menos dos buenas razones para estar siempre alegres. La primera consiste en que somos dueños de tesoros que nada ni nadie nos puede arrebatar. ¿Puede alguien despojarte de tu fe? ¿Y de la amistad de Jesucristo tu Salvador? ¿Quién puede apartar de tu lado a tu ángel guardián? ¿Puede un ladrón arrebatarte la corona de victoria que Dios tiene para ti? La segunda razón la expresa muy bien el título del conocido libro A pesar de todo, ¡Qué linda es la vida! de Enrique Chay. Aunque tenemos que admitir que hay mucha maldad y mucha fealdad en este mundo, uno tendría que ser ciego para no darse cuenta de todas las cosas buenas que nos rodean. Sin ir muy lejos, piensa por un momento en todo lo bueno que tienes ahora mismo. A pesar de los muchos problemas por los que pueda estar pasando tu familia, ¿no crees que tienes que darle gracias a Dios por tus padres, por tus hermanos, tus tíos y tus primos? A pesar de todas las incomodidades, ¿no deberías estar alegre por tener un lugar donde vivir, con tu propio cuarto y tu cama con sábanas limpias? A pesar de todos tus defectos, ¿no crees que sea un motivo de gozo de tener amigos como los que tienes ahora? Y puede ser que tu colegio no sea el mejor de la ciudad, pero ¿no te parece que estudiar en una institución es un privilegio que muchos quisieran tener? La lista podría continuar, pero la idea está clara. Sobran las razones para estar siempre alegres, tal como lo expresa la palabra del siguiente mensaje que el profesor Valentín Acosta me envió desde Puerto Rico por correo electrónico. Le pregunté a Dios, ¿cómo puedo obtener lo mejor de la vida? Y Dios me respondió, recuerda tu pasado sin remordimientos, vive tu presente con confianza, prepárate para tu futuro sin temores. Ama verdaderamente, ríe permanentemente. El momento presente es como el agua de un río, después que pasa no lo puedes regresar. Así que disfruta cada momento de la vida. Hoy te invito querido joven a que tú le puedas decir a nuestro Dios, Padre Celestial, quiero ser hoy un embajador de tus bendiciones. Ayúdame a compartir con quienes me rodean la alegría de ser tu hijo amado. Qué hermoso, ¿verdad? Seamos agradecidos por cada cosa que tenemos. Dios nos ama, Dios nos cuida, Él nos protege y nos da todo lo que tú y yo necesitamos. Aprendamos a agradecer por sus bondades. Bendiciones, querido amigo, que puedas hoy caminar con Dios y mañana, como todos los días, recuerda, aquí tenemos una cita para seguir estudiando la devoción matutina de jóvenes. Nos vemos mañana. Este programa llega a ustedes gracias al auspicio de Canaan Seventh-day Adventist Church y DR Ministries en Connecticut. Gracias por estar con nosotros. Síguenos todos los días. Te esperamos. Gracias. 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 Gracias.